La inocuidad alimentaria garantiza la salud de las personas. Para que un alimento sea inocuo es necesario un buen uso y manejo de los recursos naturales durante su producción, se transporte a una temperatura correcta, tenga un almacenamiento apropiado, mantenga una adecuada higiene y manipulación, su envase cumpla con las disposiciones sanitarias. Existen controles y medidas preventivas en las diferentes etapas de la cadena alimentaria y se cumplan las reglas y normas de protección de la salud. Los sistemas agroalimentarios deben garantizar la inocuidad de los alimentos para evitar que bacterias, virus, parásitos, residuos químicos, biotoxinas y otras sustancias nocivas terminen en nuestros platos. La inocuidad de los alimentos es un asunto de todas las personas.